impedir un golpe que quería perpetrar la oposición hoy en Venezuela. Saludo a Mariana León, ella es reportera del financiero, ya se encuentra justamente en Venezuela con los últimos detalles de lo que está ocurriendo allá. Mariana, adelante con la información. Muy buenas noches para ti. Buenas noches, Olivia, te saludo. Así es, desde la ciudad de Caracas, donde hoy fue un día de enfrentamientos entre la oposición y el gobierno en el poder, el gobierno de Nicolás Maduro, como ya mencionaba, desde la semana pasada, legisladores de la Asamblea Nacional, que son legisladores opositores al régimen de Nicolás Maduro, habían convocado a una marcha en la ciudad de Caracas para comenzar el procedimiento de destitución de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Pero esto no pudo hacerse porque desde antes de las diez de la mañana, cuando estaba hecha la convocatoria, la Policía Nacional Bolivariana cercó en un operativo militar la zona y nadie pudo llegar, ninguno de los manifestantes pudo llegar y solo pudieron acercarse a la Avenida Libertadores, a unas cuadras de la Plaza Venezuela, donde era originalmente la convocatoria, y pues ahí se dieron enfrentamientos duros entre los los asambleístas, estudiantes, gente que ya se opone al régimen de Maduro, fueron dispersados con gas pimienta, perdigones, estas pequeñas balas de plomo, también fueron empujados por la policía y hubieron varios choques con los manifestantes. El saldo, hasta ahora, lo que nos dicen en estas horas de la noche aquí en Caracas, es que hay siete diputados agredidos con gas, nueve civiles heridos y seis detenidos. Se detuvo a los opositores para que no pudieran llegar al mismo punto que el partido venezolano, que tenía su mitin convocado en frente de la Asamblea Nacional, este se dio a la par de los enfrentamientos que tenían en otra parte de la ciudad, y bueno, el partido de Maduro solo dijo que habían evitado las manchas de sangre, que era lo que buscaban los opositores, y les advirtieron que el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno, no será nunca de ellos. Bien, Mariana, pues muchas gracias por tu reporte desde Caracas, Venezuela. Mariana León es reportera del Financiero. Gracias, Mariana. Gracias, buena noche.